Donde las cosas del mundo quedan atrás Y ahora solo estamos delante de ti Señor para adorarte con todo el corazón Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca estrueno su voz Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca estrueno su voz Poderoso, poderoso en majestad y reino Poderoso, poderoso en corte estado e imperio Poderoso, poderoso en majestad y reino Poderoso, poderoso en potestad e imperio Poderoso, poderoso en gran arco iris corona su ser Él es el cordero que pudo vencer Él es el primero, él es el postre Poderoso, poderoso en gran arco iris corona su ser Y arrojan coronas delante de ti Poderoso, poderoso en majestad y reino Poderoso, poderoso en majestad y reino Poderoso, poderoso en potestad e imperio Poderoso, poderoso en majestad y reino 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 A ti el primero y el último Todo honor El imperio y la majestad Por los siglos De los siglos Aleluya Aleluya Poderoso En majestad y reino Poderoso Poderoso En potestad y reino Poderoso 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 En majestad y reino Poderoso Poderoso En potestad y reino Poderoso 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 En potestad y reino Poderoso 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 Gracias.